Piense en esto, este es Cuarta Valeta, las combinaciones de la verdad, dot com Así es, el día de hoy quiero hacer un video sobre videojuegos Para mi es importante porque es mi única diversión real dentro de casa Sobre todo en los inviernos, aunque en esta ocasión fue en el verano Y vamos a hablar de mi juego favorito Porque fue el primer videojuego que yo jugué en mi vida En el año 2012, mi familia me convenció de comprar un PS3 Y para mi como adulto en la casa, compre Deus Ex Human Revolution Lo jugué tres veces, con él aprendí a utilizar los controles Entendí que los videojuegos son muy interesantes Que no son únicamente enajenación y estupidización barata y vana Que depende del individuo el saber aprovechar el aprendizaje a través de un videojuego Y su sano e inteligente entretenimiento que tiene Como forma de diversión contemporánea Del siglo XXI sobre todo ya En donde los niños ya no juegan al trompo, al yoyo, a las canicas Sino que están totalmente metidos en la vida virtual, en la vida electrónica Deus Ex Human Revolution me pareció formidable Me pareció un juego extraordinario No solamente por su ritmo Por la manera en la que el juego en sí está diseñado Yo no soy profesional de ello Pero aquí en casa hay quienes ven muchos videos que hablan únicamente Vaya, muchos canales que ven y hablan únicamente de videojuegos Los critican, los analizan Y he aprendido mucho a través de esos youtuberos Todos en inglés Son buenos algunos, en realidad Aprendí, como dije, que el videojuego tiene calidad Dentro de la vida del individuo Y por supuesto Es como cualquier otra cosa Como las bebidas alcohólicas Como las drogas Sociales Como los postres La comida Si uno abusa de ellos de manera estúpida e ignorante Entonces se convierte en una adicción Y nos hace daño Es enajenante El sistema de control El nuevo orden mundial Pone todo eso al alcance de nosotros Que somos la masa No somos nadie Recuerden que para ellos no somos nada No tenemos más que un valor De especulación Ya ni siquiera de maquila Porque La robotización De las empresas De la industria Nos va a provocar Nos va a convertir A los seres humanos En seres obsoletos Eso no significa Que yo esté en contra de ello A mi me interesa mucho La eugenesia La robótica El avance industrial Hacia ese punto Cosa que muchos youtuberos no entienden Porque obviamente no están Al nivel en el que deberían Pero bueno Ese es otro tema Entonces Deus Ex Human Revolution Me impactó Por el tema Porque ustedes saben muy bien Que hablan directamente Del nuevo orden mundial Y directamente Sobre los Illuminati Sobre un grupo de poder Detrás de las sombras Que lo controla todo Que controla el mundo financiero El mundo de la industria El mundo de la medicina Y los fármacos El mundo de la política Obviamente Y la manera en la que nosotros Esa masa Invisible Podemos Jugar un papel Preponderante Un papel impactante Un rol De cambio Si realmente sabemos Cómo identificarnos A nosotros mismos Si sabemos Cómo establecernos Como grupo social Y como individuos Dentro de nuestra realidad O sea Reconocer Nuestra posición De hormigas Ante la bota Nos hace más poderosos Que intentar negar Que no somos nada Que tratar de convertirnos En algo Que en realidad No somos Ahí se empieza a entender Un poco Cómo es posible Que el 1% Gobierne Al restante 99% En el planeta Pero nuevamente Ese es otro tema Sin embargo Todo esto está relacionado En el juego De Deus Ex Porque es precisamente Gente común y corriente La que a final de cuentas Se convierte En el antihéroe Salvando al mundo Obviamente es un simbolismo Es contradictorio Y paradójico Pensar que realmente Un individuo Salido de la nada Pudiese Salvar al mundo Pero Desde mi punto de vista Ahí quieren dar a entender Que lo que uno tiene que hacer Es salvarse a uno mismo Y eso es salvar al mundo Intentar Por lo menos Intentar Buscar el camino De la salvación espiritual Y mental Y no me refiero a religiones Ni a creencias de fe Sino buscar la liberación De nuestra Propia persona Cada uno de nosotros Eso nos convierte En salvadores del mundo Porque entonces La masa Uno por uno Empieza a liberarse Tal como sucede También En la trilogía De Matrix Por ejemplo Eso Convirtió A Deus Ex En mi juego favorito Y Como dije También El hecho De que fue Mi primer juego Jamás jugado Entonces Decidimos Comprar Deus Ex Mankind Divided Y Como ustedes sabían Estoy de descanso Aquí en el canal Más no en mi vida En general En mi vida laboral En mi vida artística En mi vida familiar Eso lo continué Y precisamente Por eso Me tomé un descanso Aquí en el canal Y dentro De ese descanso Me tomé La libertad Y la decisión De jugar Deus Ex Mankind Divided Hasta terminarlo Entonces Aproveché Los últimos días De vacaciones Escolares Y lo que llamamos Aquí en Canadá El final del verano Porque aunque el verano Termina Oficialmente A finales de septiembre Todo cambia Aquí A partir del primero Del día primero De este mes Entonces aproveché Y Jugué Un promedio De doce horas Diarias Para poder Terminarlo Lo más rápidamente Posible Me metí A todos los rincones Jugué Absolutamente Todas las Misiones Secundarias Menos una Que Me acabo de enterar Gracias a Quien está jugando Aquí atrás Que es mi Camarógrafo estrella Que Perdí una misión Pero Lo importante Es que Si Terminé Absolutamente El descubrimiento De todos Los pasajes De todos Los conductos De ventilación Todas las Alcantarillas Y drenajes Todas las oficinas Jaqueé Absolutamente Todas las computadoras Que tenían que ser Hackeadas Y terminé El juego Con 25 mil créditos Y con Tres praxis Sin utilizar Y no me importó Porque En el siguiente video Voy a explicar algo Que está sucediendo Con este juego Pero Lo importante En este video Es que ustedes Entiendan La apreciación Que yo le tengo Al tema En esta segunda parte Obviamente También los Illuminati Tienen un papel Impresionante Pero también Resurge La importancia De los grupos Sociales Bajo tierra Underground Los grupos De información Los grupos Que Definen Y divulgan La verdad Que los medios De información Masiva Ocultan Tergiversan Y maquillan En el caso De Deus Ex El grupo Paikus En Montreal Con la famosa Eliza Kazan Que es Un programa De inteligencia Artificial Que en este juego Toma un papel Importantísimo Y un Un twist En la historia Muy interesante La La historia De Eliza Kazan Se divide en dos Y La importancia De estos grupos De información Underground Que a fin de cuentas De una manera Colectiva Somos todos Nosotros Todos los canales De Youtube Todos los blogs Y todos los grupos Invisibles Como podría ser Anonymous Que También En series De televisión Como Mr. Robot Existe Un paralelo A Al grupo Anonymous Muy interesante Por cierto También Y Como la gente Normal Vuelve A tomar El poder De las decisiones Que Los Illuminati Están haciendo En contra De nosotros Como un simple Juego Porque para Esta elite Es un hecho Que es un juego Y nosotros Somos Ni siquiera Tomamos parte Del tablero De ajedrez En este Juego Geopolítico Nosotros somos El polvo Que cae En el tablero La botana El alimento Que estas Elites Comen Mientras Juegan En el juego Deus Ex Le da A las masas La oportunidad Hasta donde La elite En la vida Real Nos lo permite De Encontrar Esa verdad Porque hay que ser Honestos No por mucho Investigar No por la existencia Del internet Y las redes sociales Y los blogs De información Significa que Nos estamos Liberando Y que estamos Descubriendo La verdad De las verdades La elite Es tan Poderosa Que Solamente Nos deja Descubrir Y conocer Lo que ellos Quieren que sepamos Si en los últimos 15 años Se ha destapado La cloaca La caja De Pandora A información Que antes Era imposible Reconocer Que antes Era Extremadamente Difícil De creer Y que la gente Literalmente Era Tachada De loca Si hablaba De ello Y hoy en día Es tan fácil Obtenerla Es porque La elite Así como En el juego De Deus Ex Está en conflicto Se reúnen En la mesa Illuminati A tomar las decisiones Pero entre ellos Son enemigos Hay una guerra Abierta Sangrienta Entre ellos Y nosotros Simplemente Somos daño Colateral Y eso Hay que entenderlo Aunque duela Y aunque sea Muy frío Todas las muertes En Palestina En Siria En Irak En Afganistán En Oaxaca En Guerrero En México En general No valen nada No importan Es daño Es daño Colateral Visto Desde su perspectiva Y hay que ver Esa perspectiva Para entender Cómo solucionar La manera De más o menos Solventar Nuestra existencia Ante poderes Tan absolutos Como los que están Detrás de las sombras Como los Illuminati Dentro de Deus Ex Mankind Divided Seguiremos comentando Piensen en ello ¿Qué es lo que está